Buenos días, yo me llamo Ivaria Ako. Mi deporte favorito es el valor sexto. Yo soy muy trabajador, inteligente, talentoso, gracioso y serio. Yo no soy perezoso, desordenado, impaciente y reservado. Según de mis amigos y mis amigas, yo soy un presidente perfecto. Según de él, yo soy muy deportista. Vota por mí porque yo soy un chico perfecto.